Ok, vamos a ver Cómo está esto A ver, puta madre Cómo está esto Vaya mareo Vaya mareo Vaya mareo Vaya mareo Vaya mareo Vaya mareo Venga Se puede todavía ¡Gracias! 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 ¡Perdón! ¡No quería! ¡No quería! ¡Zuki! ¡Perdón, Zuki! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal más sabido! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No era Zuki! ¡Era! ¡Ha sido Lorenzo, creo! Ay, qué mal vas a mí, yo te lo juro